En Mexicali se registró el primer fallecimiento debido a las altas temperaturas que existen en la capital del estado. Registra Mexicali la primera muerte por golpe de calor. El Servicio Médico Forense informó que derivado de las altas temperaturas en la ciudad, un hombre perdió la vida en vía pública durante este fin de semana. El 19 de junio, a las 19 horas, ingresó a las instalaciones del Servicio Médico Forense el cuerpo de un masculino no identificado de entre 30 y 35 años de edad aproximadamente. Proveniente de la vía pública en el fraccionamiento Valle de las Delicias. Como señas particulares, esta persona tiene una estatura de 1.74, una dentadura incompleta, complexión mediana y barba y bigote en crecimiento. El Ministerio Público solicitó la práctica de la necropsia y una vez concluida la misma, se obtuvo como causa determinante del fallecimiento un golpe de calor. Es el primer golpe de calor registrado en las instalaciones del Servicio Médico Forense en lo que va de este año. Y cabe recordar que son independientes a las causas o los golpes de calor registrados en los hospitales. Autoridades recomiendan a la población a mantenerse hidratados, así como evitar la constante exposición al sol. O de necesitarlo, puede acudir al albergue peregrino ubicado sobre calle Marina y Río Nuevo. Para Noticieros Contacto, informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.